Hola, soy María Bauer y estoy aquí para conversar con ustedes sobre consultas e inquietudes del mundo inmobiliario. Hola, ¿cómo están? Nuevamente acá ya con un matecito lista para hablar con ustedes. Y bueno, volvemos sobre otro de los temitas que tenemos pendientes. Sabían ustedes que en la provincia de Misiones tenemos un fuerte protocolo de seguridad para trabajar las inmobiliarias, ¿no? Y eso requiere que utilicemos los turnos, que pidamos turnos para absolutamente todo lo que queremos hacer en contacto directo dentro de nuestras inmobiliarias. Pero hay algo que usted puede hacer, que lo estamos haciendo muchísimo y en la cual estamos a disposición suya, que tiene que ver con el uso de las redes sociales. Podemos comunicarnos con usted desde una llamada común a una videollamada, que ahora usted sabe que son más lo que pueden intervenir en una videollamada de WhatsApp, o organizar grandes reuniones de Zoom que ya hemos estado haciendo para ver productos, para ver aquella inversión que usted quiere realizar. Lo invitamos a que se contacte con nosotros, que organicemos una reunión para ir viendo un poquito la inversión que usted está queriendo hacer en estos tiempos de pandemia. Seguramente tenemos algo de ahorro y ya estamos estudiando cómo vendrán los tiempos y usted estará muy preocupado, ¿dónde voy a guardar estos ahorros que tanto me costaron? Creo que tenemos la solución, que siempre es tierra y ladrillo. No se olvide de eso, metros cuadrados también es lo otro. Así que comuníquese con nosotros, hablaremos con usted, le explicaremos, le comentaremos y seguramente encontrará el lugar donde va a guardar esos ahorros tan preciados para su futuro. Así que lo guardamos. María Bauer Propiedades, estamos listos para atenderlo. ¡Gracias!